El gol viene de una jugada que Fernando Sánchez se la tira a Mazzuré, rebota la pelota en Deboe y me queda el rebote a mí y empujo adentro del área chica sobre el arquero. Sí, creo que era la única que me quedaba a tirarme porque justo me cerraba el central, el 6, y me tiré para pegarle más fuerte. Fue una jugada donde Ereñú, el lateral derecho del instituto, hace un rechazo de cabeza y me queda en medio. Me la encargo al central, saco a uno, me viene el otro y bueno, lo pego en el segundo palo. El segundo viene de una jugada también de Mazzuré que encara hacia el área y le hago una diagonal entrando al área y defino cruzado contra la pierna del arquero. Mi característica me gusta más pegarle fuerte, pero creo que era el único, tenía ángulo para cruzarlo nada más. Cómo jugamos en Colón junto con el Pip Alario, yo creo que él me estuvo mirando y hizo un gol parecido al mío. Al citarlo no formuna, Chacalita está ganando el instituto por 1-0. Este juego fue para nosotros, para los pibes que la venimos remando y bueno, y para mi familia que está en corriente. Para mi mamá que justo no tenía una buena semana, que estaba internada y fue para ellos. ¡Mazzuré! 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 Agree! ¡Mazzuré!